¡Suscríbete al canal! Tantas noches en la arena, cobijada con tu cielo Tú mi tacita de plata, mi paraíso querido Aunque no estoy en tus aguas, Puerto Plata no te... ¡Wow! Lo que menos yo me imaginaba, el Teflin es química Siempre vi a mi esposa con unos meneos y una cosa Y no sabía la sorpresa que me tenía ¡Suscríbete al canal!